¿Cuántas cosas quedan por mirar siquiera con una mención? La perspectiva real de un reconocimiento del otro, la ternura, la posibilidad de entendernos entre todos, la comprensión tan difícil de la existencia, la perspectiva necesaria de una cultura para mirarse entera. La perspectiva real de un reconocimiento del otro, la perspectiva real de un reconocimiento del otro,